¿Qué tal? Seguro has escuchado frases como quiero una empresa rentable, creció mi rentabilidad o comentarios parecidos. Pero, ¿qué es la rentabilidad exactamente? No todos saben lo que significa, o peor, la confunden con utilidad. Mejor aclaremos el tema. Utilidad y rentabilidad no son lo mismo. Y es importante que conozcas sus diferencias para entender si estás llevando bien tu negocio. La utilidad la calculas descontando a todos tus ingresos los gastos en función de cierto tiempo. Por ejemplo, un año. La rentabilidad es lo que rinde una inversión. O sea, es la ganancia que obtienes al hacer una inversión y que resulta de comparar tu utilidad con lo que hayas invertido. Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Si descuentas todos los gastos de tu empresa en 2012 a tus ingresos del mismo año y te quedan 150.000 soles, tu utilidad fue de 150.000 soles. Y para conocer la rentabilidad, hay fórmulas muy complejas para calcularlo. Pero con una regla de tres simple, como hacías en la escuela, también puedes saber si tu negocio es rentable. Si el total de lo que invertiste en 2012, o sea, el 100%, fue de 300.000 soles y tu utilidad fue de 150.000 soles, tu rentabilidad ha sido del 50%. O sea, tu inversión rindió un 50%. Resumiendo, la rentabilidad refleja cómo gestionaste tus inversiones y te indica si tu negocio vale la pena. ¿Y tener mayor utilidad significa que soy más rentable? No. Por ejemplo, si dos negocios tienen la misma utilidad, pero uno la alcanza invirtiendo 20.000 soles y el otro con 30.000 soles, es más rentable el primero, pues con menos dinero gana más. Por eso, es importante conocer la rentabilidad para evaluar tu empresa. Si la utilidad es alta y la rentabilidad baja, estás invirtiendo mucho y necesitas esforzarte más para obtener lo mismo o menos que con otra actividad. Ahora que ya sabes más para calcular si tu empresa es rentable, no te pierdas el próximo videopost donde te voy a dar algunos tips para que hagas más rentable tu empresa y sigas creciendo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!